La agenda de Janet Napolitano en México es clara, fortalecer los mecanismos de seguridad e intercambiar información con su vecino México como parte de la estrategia contra el terrorismo y el crimen internacional. Creo que en los últimos años hemos tenido un periodo de cooperación sin precedentes entre Estados Unidos y México. Hemos trabajado en conjunto para incrementar tanto la seguridad como nuestra capacidad de que los viajeros legítimos y el comercio crucen nuestras fronteras. A eso le llamamos el flujo seguro. Para ello, los altos funcionarios suscribieron una declaración conjunta con el fin de desarrollar un programa de viajeros confiables. Con este programa, miles de mexicanos documentados que viajan por vía aérea y que cumplan con los requisitos de seguridad necesarios podrán internarse a los Estados Unidos con rapidez, evitando las filas en los filtros migratorios de los aeropuertos participantes de la Unión Americana. Acelerar el paso por las aduanas significará que el viajero, previa autorización, se someta a un proceso exhaustivo de indagación de antecedentes y proporcione sus medidas biométricas. Los miembros del programa ingresarán en una zona de inspección donde insertarán su pasaporte en un lector de documentos, registrarán sus huellas dactilares y responderán a varias preguntas sobre su declaración de aduanas. En Estados Unidos ya se aplica un programa piloto similar conocido como el Global Entry. Los responsables de la seguridad interior de ambos países también firmaron una carta de intención en materia de repatriación y protección de los derechos humanos de los mexicanos. Un tema que no es menor si se toman como ciertos los datos proporcionados por el gobierno de Tamaulipas que indican que para este año se espera la repatriación de más de 700 mil mexicanos. Ambos funcionarios también abordaron uno de los temas que más preocupa a México y que mayor fricción ha causado, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Armas que abastecen al crimen organizado a este lado de la frontera. Cruz Calle y CNN, Ciudad de México.